El Templo del Barrio Arriba en León estrena un nuevo reloj, sustituyendo el antiguo que fue instalado en 1941. El nuevo reloj de la Parroquia del Señor de la Salud cuenta con un sistema eléctrico moderno y fue adquirido gracias a la contribución de 15 benefactores. Las gestiones comenzaron en diciembre lideradas por la presidenta de Colonos, Ana del Socorro Infante Martínez, y la secretaria Cecilia Rodríguez Aviña. El diseño final incluye la imagen del Señor de la Salud en el centro de la carátula. Además, todos los componentes del viejo reloj serán guardados para crear un museo. El viejo reloj estuvo en funcionamiento con dos versiones. Una estuvo trabajando hasta 1980 y otra hasta 2015. El párroco Salvador Veloz Asencio señaló que el reloj era extraordinario, pero que ya no tenía piezas ni funcionaba. Sobre la base de este colocó el nuevo de menor dimensión y un peso de 20 kilos. El nuevo reloj marca Zenit tiene un mecanismo que le permite recuperar la hora de manera automática. Tiene un carillón con 32 melodías, incluyendo el himno al Señor de la Salud que sonará a las 3 de la tarde y el Angelus al mediodía. Sonará desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche, con posibilidad de ajustar los horarios si es necesario. El equipo de relojes volver a tercera generación capacitará a los colonos para que le den mantenimiento, lo cual deberá hacerse cada 15 días y la garantía será de 3 años. Este martes 7 de julio, el vicario Roberto Alexis Rocha Estrada y el herrero Arturo supervisaron la instalación del reloj, por lo que empezó a funcionar desde las 6 de la tarde después de las pruebas de operación y calidad realizadas por la mañana. Finalmente, el viernes 12 de julio, a las 8 de la noche, habrá una misa de bendición y agradecimiento a los benefactores.